En realidad hace más o menos, hace seis meses ya que estamos trabajando. Hace seis meses que se está trabajando, o sea, ¿qué es lo que hace? El diseñador de San Pablo te da un dibujo, un diseño, y vos tenés que interpretarlo. ¿Qué es lo que ellos están? Ellos te dicen las pautas de las medidas, lo que están necesitando, ¿cierto? La competencia es muy grande y te dicen, bueno, van a tal altura, la base donde ya está, que le dicen el queso, tiene tanta medida que generalmente no es muy grande, más dos metros, tres metros fue lo más grande que fue en Río de Janeiro, lo más grande, pero generalmente son dos metros, a veces son más chicos todavía, depende del tamaño del espaldar. En estos casos, Alicia siempre tuvo espaldar muy grande, generalmente, ¿viste? Bien, hablamos de un trabajo, Rubén y Alicia, porque este trabajo es compartido, ¿de cuánto tiempo? ¿Cuándo inició este proyecto? Era seis meses más o menos, seis meses atrás. Normalmente es de un año para otro, este año fue un año atípico, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, que todo está acelerado, los tiempos, no es fácil, no es fácil conseguir la materia prima, porque generalmente todo es importado, por ejemplo, tienen los paisanes que vienen de la China, tienen los pavos que vienen de la India, si tenés Amazonas, vienen de África, van a Estados Unidos, de Estados Unidos ahí lo exportan, o sea, es muy difícil, todo valor dólar, o sea, el costo es tremendo. Alicia, contame, ¿cuándo inicia esta búsqueda tuya y este placer, que no es solo el desfile, sino que es una construcción, porque vos también sos diseñadora y junto a Rubén hicieron todo este proyecto, que es sumamente importante, podemos decir, de un trabajo en equipo que hicieron? Sí, realmente hemos armado un equipo, desde la primera vez que fuimos para desfilar en Brasil, que fue en Río de Janeiro, junto a otro amigo, que ya no está entre nosotros, pero que fue parte importante de que pudiéramos llegar a Brasil, y que hizo todos los conectes para que en ese momento haya desfilado, y bueno, es muy emocionante cada año volver, y este año, bueno, volví, digamos, a tenerlo a Rubén en cuenta para seguir en este proyecto que para nosotros es muy importante, demostrar lo que es el trabajo de carnaval de Argentina hacia el mundo también, porque si bien los carnavales de Brasil son los más maravillosos del mundo, como lo dicen, aparte de eso, también nosotros queremos mostrar que acá también se puede hacer un buen trabajo. No a todos le permiten hacer su fantasía en cada país donde reside, siempre tienen como una condición de que se haga en Brasil, pero como ellos ya conocen el trabajo de Rubén y en su momento de Hugo Aguirre, quien era la otra parte de nuestro equipo, era muy valioso lo que ellos ya hicieron para el 2018 cuando desfilé por primera vez en Río. Bueno, contame esa experiencia, contame a la gente a qué altura estabas, qué sentiste en ese momento estar en el zambódromo, en ese zambódromo, con ese público y ese nivel de competencia, porque aquí lo particular es la competencia. Sí, es muy fuerte la competencia, es tremenda porque hay mucha plata de por medio, mucha gente, mucho esfuerzo, desfilan un solo día, si llega a llover, desfilan bajo agua, trueno, refusilo, viento, no se suspende. Obviamente el clima ayuda, porque es un clima tropical, entonces todo eso también influye. Lo que pasa es que, te imaginas, el zambódromo se está hablando de 150.000 personas, la mayoría, muchos son turistas, o sea que no es que vos podés suspender para otros, no, porque ya vienen el turista, tienen esa fecha, hacen todo eso y no les queda otra. Obviamente, como repito, el clima ayuda para eso, acá no podríamos hacer eso, por ejemplo. Como experiencia es maravillosa, porque en esa oportunidad desfilé a 18 metros de altura y Rubén fue quien me acompañó a subir, digamos, al carro y a montar toda la estructura, que era un poco más grande que esta incluso, la que se desfiló en ese momento. Hablamos, podemos decir, de una aventura, porque contarle a la gente que ahora esto se desarma y ustedes viajan rumbo a San Pablo. Sí, en esta oportunidad me bajó a San Pablo a desfilar, también estaba invitada a desfilar en el Carnaval de Río, pero me coincidieron las fechas, entonces no pude, tenía que elegir. Y como San Pablo me había invitado primero, entonces me decidí por San Pablo. Y bueno, nosotros ahora esto se desmonta todo completamente, lo cargamos en la camioneta y con mi esposo ya emprendemos el viaje hacia Brasil, hasta San Pablo. San Pablo les espera. Podemos decir que el trabajo está aprobado, porque bueno, hace un ratito nada más hiciste una videollamada con alguien que es muy importante y se emocionó al ver el trabajo que han hecho ustedes en este equipo. Sí, fuiste testigo de esa videollamada que hice con el carnavalesco, que es Sidney Francia, es una persona que está muy bien catalogada porque ha sacado a varias escolas campeonas. Y esta escuela en la que él me invitó a desfilar es la última campeona en el 2020. O sea que ahora estamos poniendo todo lo nuestro para el bicampeonato. Y bueno, vos escuchaste la emoción que él tenía al ver, porque en realidad era la primera vez que veía toda la fantasía completa. El esplendor, como dicen ellos. Bueno, yo los felicito y les deseo todo el éxito del mundo, porque sé que lo van a tener sin duda. Y les agradezco también por haber compartido con nosotros este proyecto maravilloso. Bueno, a nosotros también es un gusto que hayas venido, que hayas sido partícipe de todo esto, de este proyecto también. Yo soy muy agradecida. Yo soy de la ciudad de Resistencia, Chaco. Y lo conocí a Rubén, tuve la oportunidad de conocerlos en su atelier de Incorrientes, donde él residía. Y bueno, ahora se vino aquí a San Carlos. Y bueno, vine a buscarlo aquí. Y ahora vengo a buscar mi trabajo. Y muy agradecida con todo y con toda la gente de San Carlos. Gracias. 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 Gracias.